¿Cómo está mi gente de Denver, Colorado y el resto del mundo? Soy MC Joel. El día de hoy estamos aquí en la S.O.D.S. Radio.com con la reflexión del día de hoy. Así es, todos los días a las 8 de la mañana empezaremos nuestras reflexiones para empezar a meditar más en la Palabra de Dios. Pero antes de empezar con estas reflexiones, quiero dejarlos con un poco de música y mientras que nuestros oyentes se conectan en las redes sociales. Así que sigan en contacto con la S.O.D.S. Radio y MC Joel. ¡Gracias! 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 que se llama el águila y la tormenta así es el águila y la tormenta sabían ustedes que el águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece así es las águilas tienen un instinto para ver cuando las tormentas se están acercando al lugar donde están ellos y por eso esto se llama el águila y la tormenta el águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán cuando llega la tormenta extiende sus alas para que el viento las agarre y le lleve por encima de la tormenta mientras que la tormenta esté destrozando abajo el águila vuela por encima de ella el águila nos escapa de la tormenta simplemente usa la tormenta para levantarse más alto se levanta por los vientos que trae la tormenta cuando las tormentas de vida nos vienen y a todos nosotros y todos nosotros vamos a pasar por ello podemos levantarnos por encima poniendo nuestras mentes y nuestra fe en dios las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros podemos dejar que el poder de dios nos levante por encima de ellas dios nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad tragedia y demás cosas en nuestras vidas podemos volar sobre la tormenta recuerden no son los pesos de la vida que nos llevan hacia abajo sino el como los manejemos isaías 4 31 pero los que esperan en el señor tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán así es tenemos que ser como un águila que a pesar de los problemas a pesar de las tormentas a pesar de lo que estemos viviendo a pesar de lo que estemos confrontando dios siempre nos tiene una salida y si nos agarramos de la mano de él es como agarrarse del como el águila se agarra del viento y así nosotros podremos sobrevolar las tormentas sobrevolar los problemas pasar las las pruebas que la vida nos esté dando agarrados de la mano de dios para que él nos lleve a lo más alto para pasar para poder pasar encima de los problemas no escaparnos de los problemas pero para poder pasar encima de los problemas y dar una solución sabia a lo que estamos confrontando así es así que no se les olvide isaías 4 31 pero los que esperan en el señor tendrán nuevas fuerzas el águila pudo volar muy alto con los vientos que estaban pasando y estar encima de la tormenta tuvo que usar muchas fuerzas para poder mantenerse pero dios nos da esas fuerzas por eso levantaremos las alas como águilas y correremos y no nos cansaremos caminaremos y no nos fatigaremos porque dios siempre está con nosotros esa fue la reflexión del día de hoy mañana estaremos a las 8 de la mañana la reflexión de hoy fue el águila y la tormenta dios los bendiga soy MC Joel y los dejaré con un poco más de música para cerrar este segmento del día de hoy dios los bendiga hoy se derriban murallas y se construyen los sueños se rompen las cadenas y se liberan tus miedos y se liberan tus miedos ya no hay más ataduras la pesadilla terminó hoy se curan tus heridas solo cerca al señor avivamiento comienza a fluir un gozo nuevo se empieza a construir de dulzura se llena tu corazón son nuevas palabras comienza a salir levantar las manos al señor y verás el cambio en tu corazón son nuevas y se liberan tus sueños 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 se liber Hoy se derriban murallas Y se construyen los sueños Se rompen las cadenas Y se liberan tus miedos Ya no hay más ataduras La pesadilla terminó Hoy se curan tus heridas Solo se caja el Señor Adivamiento comienza a fluir Un gozo nuevo se empieza a construir De dulzura se llena tu corazón Nuevas palabras comienzan a salir Levantas las manos al Señor Y verás el cambio en tu corazón Adivamiento hay aquí Adivamiento hay aquí Así es, así es Espero que haya llegado un Aivamiento a sus vidas Después de esta reflexión Del día de hoy Y con esto nos despediremos No se les olvide que mañana estaremos A las 8 de la mañana En la so10radio.com Con la reflexión del día Con MC Joel Dios los bendiga a todos Que tengan un día bendecido Y próspero el día de hoy Los dejo con Alex Sumo Solo Claro Y piensas detenerte Mantente fuerte En esa semiente Tienes que ser valiente Pon las rodillas cuando pase algo Porque siempre está Tú solo clama, solo clama Cuando sentaste un nuevo Tú solo clama, solo clama Y aparece el protector Porque, porque, porque paraste no pares Sigue, porque dudaste no pares Entiéndolo, es que tú eres un misterioso Sigue, pero es que nada es imposible Entiéndolo, sin estrés Tranquilo, no, toda la vez Eso se resuelve en cuanto te suba O la luna no quiera que te suba Porque si eres bueno Te digo yes Tú solo clama, solo clama Cuando sentaste un nuevo Tú solo clama, solo clama Y aparece el protector Tú solo clama, solo clama Cuando sentaste un nuevo Tú solo clama, solo clama Y aparece el protector La cosa puede ser dura Pero con tu final de las ayudas Siempre es bien con esa armadura Y para que el tiempo esté la cura Quita tu foco de los problemas De la tormenta, deja el dilema Que con su prueba encienda la llama Que no es difícil, tú solo clama En la duda o tormenta Si se incrementa algún dolor Esa ayuda perfecta Tómala en cuenta Tiene el temor Tú solo clama, solo clama Cuando sentaste un nuevo Tú solo clama, solo clama Y aparece el protector Tú solo clama, solo clama Cuando sentaste un nuevo Tú solo clama, solo clama Y aparece el protector No solo clama, solo clama 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 Y la duda o tormenta Si serimenta algún dolor Esa llota perfecta Toma de muerte Tiene el amor Así es, no se les olvide que estaremos en vivo y en directo de lunes a viernes a las 8 de la mañana con las reflexiones del día de hoy y también volveremos con la SODS Radio.com con el programa SODS Radio Show en su horario habitual los lunes, los miércoles y los sábados no se les olvide, siguen conectados con la SODS Radio.com y los vamos a dejar con una mañana de alabanza y adoración después de este programa Dios los bendiga